De visita a las instalaciones de Enlace Televisión estuvo este martes el compositor barranqueño de música Vallenata, Carlos Gómez Plata, quien compartió su experiencia en la vida musical con el equipo periodístico de Enlace Noticias. Yo los invito que mis canciones son parranderas, mis canciones no son... O sea, de todas mis canciones es de hecho romántica, el resto son parranderas, entonces ahí les dejo mis canciones para que parrandeen ahora que viene el carnaval. Algunos de los temas que provee este artista local son, entre otros, Señora Barranca, Mi Muchachita, La Prepago y La Rica, algunos de estos temas grabados por figuras como Silvio Brito y Gualmer Tordesilla. Hace cinco años que grabé mi primera canción, lo hice como por... que fue La Prepago, que el nombre me gustó mucho, pero... que la iba a grabar Farid Ortiz, pero al fin y al cabo Farid me dijo que la dejara la hija, que es Odacín Molina, la grabó con Anwar, La Prepago. De ahí, pues, Benny Charris me grabó La Rica, Volme de Torrecilla me ha grabado dos, como es la competencia Estadura, el Puy y el Burro, que fue un éxito el año pasado, y El Parrandero. Precisamente con Tordesilla, el compositor local grabó con éxito la canción El Parrandero. Le traje una canción ahorita para el pueblo barranqueño, que se llama El Parrandero, que se gozó bastante en diciembre y todavía está sonando, en las emisoras y en parte de los negocios donde uno va, se escucha El Parrandero, de Volme de Torrecilla y Oscar Correa. Dedicado a labores de la industria del petróleo, Carlos dedica su tiempo libre a crear sus canciones y luego a obsequiarlas a su público, como lo hace con su reciente CD, el cual hace llegar como cortesía a todas sus amistades. Muere y no se lleva nada, por eso yo me los pego y no me duele gastar.